Primera fecha del torneo de la liga de Madariaga, bueno empate entre Nuevo Amanecer y los del clan queda de un sabor agridulce me imagino Cristian porque estaban como para ganarlo. Sí, yo creo que bueno claramente no merecimos ganar, pero bueno sabíamos que éste eran los partidos que tenemos que ganar porque después nos tocan rivales difíciles, ahora nos toca la segunda fecha contra San Vicente que son rivales obviamente de más nivel así que yo creo que hoy estuvimos a la altura y bueno demostramos que estamos para más. Costó tal vez defender un poquito mejor, organizarse rápido en defensa en esa transición, los agarraron mal parado una vez y bueno le terminó costando un gol. Sí, sí justamente, bueno nuestro mediocampista que Nicolás Maggio salió lesionado de la rodilla y nuestro emblema Pequi, bueno justo está de vacaciones y no pudo estar así que justo los dos que cubren esa fusión salieron. Fue un descuido y bueno a nosotros no nos perdonan, nosotros perdonamos y a nosotros no. La buena noticia del caso es el regreso de Damián Milán Cotto que bueno volvió definitivamente al club que le dio todo. Bueno Damián, te tocó meter un gol, te habías quedado con la bronca inicialmente porque habías errado un penal pero en definitiva pudiste volver como querías. Sí, no sé si volver como quería porque errar un penal duele mucho viste y el gol mucho nos sirvió porque es un empate, un gusto amargo es esto. ¿Cómo te sentiste en lo personal? ¿Cómo te sentiste con tus compañeros? ¿Te entendiste bien en ataque? Sí, sí porque la base del nudo siempre es la misma, siempre estamos los mismos chicos y volví y me sentí siempre como en casa, nunca estoy incómodo. ¿De qué te sirvió la experiencia jugando para El León? Y eso es difícil de explicar porque eso uno lo transmite en la cancha, no sé si se puede transmitir con palabras. Pero se te vio bien pivoteando, se te vio bastante suelto, antes eras tal vez un jugador más físico, ahora estás más fino, más rápido. Sí, eso sí, cuando volví, cuando jugué el C bajé mucho de peso, que cuando estaba en el pinamar estaba medio pesado y ahora me muevo un poco más, corro un poquito más. ¿Cuál es el objetivo ahora para este campeonato? Lo hablamos con Cristian durante la semana, que el objetivo tal vez es pelear entre los primeros cinco. Sí, eso es el objetivo, los primeros cinco siempre para poder jugar el campeonato este que hicieron nuevo por el tema del mundial, así que queremos estar ahí nosotros, queremos llevar el nuevo más alto. Va a haber que mejorar, Cristian, ¿no?, para seguir peleando bien arriba. Sí, obviamente, esta es la segunda etapa del proyecto que iniciamos el año pasado junto con Marta, así que esta es la segunda etapa, como dije, vamos a tratar de seguir mejorando y afianzando a los pibes, que tomen la máxima experiencia que puedan y yo creo que vamos a andar bien en el campeonato. Bueno, Juan, en definitiva, sumaron un punto a primera fecha el torneo de la Liga de Madariaga y de visitante siempre sumar sirve. Sí, cómo que no, el servicio sirve mucho, cualquier resultado que sea favorable sirve, excluyendo lo que es a veces una derrota, pero un resultado favorable sea un empate o un triunfo sirve mucho, más al principio. Estuvieron varias veces, digamos, atravesando adversidades, primero porque tuvieron un penal en contra, que supieron zafar, después vino el gol de Damián Cotto y empataron enseguida, eso es importante. Es una cosa que se trabajó en la parte de lo que es la cabecita de los jugadores, estos chicos venían siempre con la falencia de que le hacían un gol y le costaba remotar un resultado. La idea fue siempre de pregonar y decirle que más allá de la adversidad, el orden es fundamental para poder revertir las cosas y bueno, eso fue lo que sucedió, mantuvimos el orden y se revirtió. ¿Para qué está este equipo en esta primera fecha? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la dinámica que le querés imprimir a tu equipo? La dinámica del juego lo que queremos es recuperación, tenencia y ataque sostenido, que fue lo que permanentemente estábamos haciendo. Trabajamos mucho en la presión de tres cuartos de cancha, mitad de cancha, sin llegar a que nos pase la pelota a la mitad y una vez que la tenemos, sociedad es el juego colectivo con ataque. Y después para qué estamos, no, no, estamos conscientes de que estamos para una mitad de tabla, un poco más arriba. Ojalá que se nos den la suerte, a veces el fútbol no carece de juego, sino de suerte también. Es un equipo con muchos jóvenes también. Es un equipo nuevo, sí, sí. Fíjate que el central, que es el capitán, es 99, es 98, perdón. El 10 es 98. El chico que entró después con la 17 es 99. O sea que estamos apuntando a los pies del club. Eso es lo importante, están apostando al futuro. No, no, sin ninguna duda. Hoy en día si vos te pones a analizar y a mirar lo que es el fútbol amateur o zonal, no hay clubes que no tengan jugadores con experiencia y pagos. Acá el clan es todo a pulmón, son chicos que se sumaron de otros lados, que vinieron a colaborar, a participar. Y bueno, la idea es sumar pibes para que se vayan potenciando y de aquí a dos años tener un equipo realmente competitivo, que creo, con lo que demostraron hoy, este año vamos a andar ahí. ¿Qué tenés para decir del número de 10 que metió un lindo gol? No, es un chico que tuvo su oportunidad recién este año en primera, siempre jugaba en cuarta y este año le dimos la oportunidad. Yo cuando lo vi jugar, le vi despliegue, me gustó y fue lo que le pedí. Tiene mucho futuro, es un pibe que tiene muchas ganas, le pone muchos sacrificios, que es importante, y juega para el equipo, que eso es fundamental.